Hola, hola mis amigos, un nuevo día para conocer un nuevo lugar y por qué no aquí en Guatemala estamos en el lago de Atitlán vamos hacia un pueblo mágico que está en esta zona, se llama San Juan, muy característico por su calle con una sombrillita arriba, no sé si han visto las fotos si no, aquí lo vamos a ver y vamos a descubrir este pueblo mágico, también vamos a aprovechar a poder ver otros pueblos de la zona que son muy pintorescos, que vale la pena venir a visitar y vamos a ver ya está, está comido, ya están comiendo ya está comiendo ya te dije, ya te vas a sentir ya vale ya está, ya está comiendo ya está comiendo ya está comiendo para que se vaya a la mamá estar allá ah, para allá ya está comiendo 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 y pues saluda nuestra y no no ¡Gracias! 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 Por aquí tenemos a nuestro gran guía. ¿Cómo te llamas? ¿Y qué es lo bonito de ver aquí Jason? Podemos ir al mirador, al textil de chocolate, abejas maya, o si no podemos ir a la lancha cuando terminen el textil. ¿Y lo primero que se hace? Al textil. Ahí está Jason que nos va a llevar al textil. Por acá sería... Por abajo... Dice esto que es el textil de chocolate Él es nuestro guía Él es Jason Este es como la fábrica Sí, somos una fábrica de chocolate Si gustan podemos pasar Chintan Paulina Arminia Vamos a tomar asiento por aquí ¿Cuántos son? Tres ¿A quién nos acomodan? ¿A tu mamá ya? ¿Cómo están? Bien ¿De qué lugar nos visitan? El Salvador El Salvador Sean bienvenidos a Guatemala A San Juan La Laguna Y a nuestra fábrica de chocolate artesanal Mi nombre es Dionisio Va a ser un gusto poder acompañarles Si la persona que tiene experiencia en el jacao Posteriormente vamos a conocer lo que transportamos con ella Recordemos que todos los países mesoamericanos Compartimos la misma historia Esto corresponde desde el sur de México Y toda Centroamérica El cacao la utilizamos O fue utilizada como método Método de intercambio Es decir Una moneda Y estas semillas de cacao Las encontramos dentro de estas frutas Y estas frutas ¿Cómo la llaman en su país? Eh... Cacao Sí, cacao En mi país ustedes ya se habrán dado cuenta Que a nosotros nos encanta ponerla en la misma aspecto Sí Sí A esto la llamamos pocha ¿Pocha? Pocha Esta pocha al abrirla en ella encontramos de 60 a 120 semillas de cacao Cubiertas completamente con una pulpa blanca llamada musílago El cual es una combinación que va a existir siempre entre agua y azúcar natural La pocha al tener las semillas la llevamos a una caja de fermentación ¿Por qué es necesario fermentarla? El jugo se aprovecha para producir etanol Y el etanol se obtiene a través de dos cosas El polvillo blanco de la hoja de banano Más el contacto con lo húmedo del cacao Y de esa manera comenzamos a obtener alcohol o etanol en un 70% Pero recordemos el 70% del alcohol es muy alto Y por eso es que es prohibida en la mayoría de países de Centroamérica Pero sabemos que los chapines aparte de tener peculiaridades También nos encanta romper las lenguas Somos pilas y somos chispús Al tener una prohibición del 50% de alcohol Lo que hacemos es reducirla hasta el 20% El 20% se coloca en un barril de roble Con ella añadimos canela de azúcar, jugo de manzana, semillas recién tostadas del cacao Y logramos tener con ella el ron de cacao El ron de cacao tiene el 20% de alcohol Pero ¿20 es fuerte o...? Si es fuerte, si y no, depende que tanto aguante Del cliente Entonces el primer shot es medicinal, la segunda y a cada quien por su parte El ron de cacao, como todos los productos que vamos a conocer Todas tienen una pertenencia cultural por ser el cacao un legal ancestral Pero el mismo cacao otorga tres beneficios El cacao es medicinal, el cacao es estimulante y el cacao es apodicial El uso y consumo de esto va a depender de cada uno de nosotros Claramente embriaco Sin embargo, su beneficio medicinal es funcionar como digestivo La segunda etapa consiste en colocar las semillas bajo el sol Donde hacemos que el etanol evapore La parte más importante es el tostado Es donde las semillas cambian de composiciones y de características Al tostarse, estas comienzan a saltar dentro del comal Lo que significa que llega a su punto de tostado Al llegar a su punto de tostado Ya nos es más fácil obtener la semilla del cacao La semilla del cacao, anteriormente no le podíamos quitar la cáscara Por el mismo alcohol que esto tiene La cáscara que estamos retirando no la vamos a desechar La aprovechamos Esta cáscara la convertimos en una infusión de cáscara de cacao Esto para eliminar colores como cales, cólicos, flatulencias Para la cruda y la resaca Pero como ustedes no toman, no salen de eso Vamos a ver que será la resaca La semilla, ahora del cacao ya no tiene alcohol Lo que tiene es manteca y cocoa La manteca de cacao comúnmente la conocemos como bálsamo Esto es porque la misma manteca de cacao produce el 55% de colágeno Por eso es que repara e hidrata el tejido Actualmente ya podemos extraer el colágeno Con ella hacen mis shampoos, cremas corporales, faciales, jabones Y otros productos que más adelante vamos a comer Lo que nos resta hacer ahora es tomar las semillas Y las vamos a llevar sobre una piedra de moler La piedra de moler es una herramienta prehispánica Y sus características eran completamente diferentes La piedra esta era más ovalada y más delgada La razón era porque los mayas antiguos La sentaban sobre brasas y colocaban fuego alrededor Esto significa que la piedra estaba caliente Al estar caliente no es necesario meter tanta fuerza para tener pasta Sin embargo cambiamos la técnica donde obtenemos el mismo resultado Ahora usamos semillas calientes Al tostar retiramos la cáscara Colocamos las semillas calientes sobre la piedra Al estar caliente necesitamos dos horas Fuerza y velocidad Porque con ella logramos generar fricción Y si generamos fricción estamos generando calor Y el calor hace que la manteca se derrita Tomamos entonces la piedra Y la molemos Sin necesidad de añadirle agua o aceite Ya que la misma manteca de cacao Comienza a obtenerse como pasta Hasta este punto a esto todavía no la llamamos chocolate Esto se llama pasta pura o licor de cacao Chocolate depende de un último ingrediente El azúcar O sea que sin azúcar no existe chocolate No existe chocolate Le añadimos el endulzante Ya comenzamos a moler nuevamente Para que el azúcar se refine y se mezcle completamente con el cacao Hasta ese entonces la podemos llamar chocolate Así es amargo Completamente ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta el momento? No O sea la primera parte es alcohol Sí Pero solo es la pulpita La pulpita Porque el jugo es el que se permea Entonces mientras la semilla lo que adquiere es acidez a través del alcohol Entonces el mucílaco El jugo va para abajo Y eso va a ayudarnos a tener el calor El jugo es el que prefirieron Y eso va a ayudar Y eso va a ayudarnos a tener que subir Sí Esa es la fruta La fruta De ahí Que quede De ahí Que quede De ahí Sí Asi Actualmente En la fábrica elaboramos dos tipos de chocolate. Tenemos el chocolate comestible y el chocolate para beber. En comestible trabajamos 70 tipos. Y estos 70 tipos los dividimos en porcentajes, donde tenemos desde el 100, 90, 80, 70, leche y blanco. El 70% significa que tiene 70 cacao y el 30% es azúcar. El 80% tiene 20, el 90% tiene 10, hasta llegar al 100% que entonces no tiene azúcar. Esto hace que su sabor sea completamente amarga, pero también tiene todas las propiedades medicinales que nos mencionamos. De hecho, en los mayas antiguos ellos la llamaron licor de cacao. El punto era de que ellos sabían de que si su cuerpo produce dopamina, pero produce dopamina también significa que produce energía. Esto ellos lo utilizaban para ir en la batalla, para defender su territorio. Actualmente se utiliza como viagra o potencializador por el mismo nivel de la dopamina. Es completamente amarga. Ya que no tiene azúcar. Leche y blanco ya son chocolates completamente dulces. Vamos a degustar el chocolate. Va a depender de ustedes qué porcentaje les gustaría probar. Para que lo tengan en cuenta, el 70% es el chocolate más balanceado. O sea que del 70% para arriba es amargo, del 70% para abajo es dulce. El de leche. Pura azúcar. ¿Pero tú también quieres leche o qué? Sí, leche. ¿Para usted? Yo creo que era el 70%. ¡Oh, el 70! Afrodisíaco. Sí, este sería el más común. El más dulce. Ajá. Para degustar el chocolate necesitamos dos cosas. El porcentaje y el tipo de paladar que tengamos. Por eso es que no utilizamos los conceptos habituales, que es llamarlo oscuro o llamarlo amargo. Porque si tenemos el paladar dulce, nuestro chocolate amargo sería el 70%. Con lo que no todos manejaríamos el concepto. Entonces tampoco lo llamamos oscuro, porque todos los chocolates con la cocoa son los más. Son oscuros. Vamos a ver. La diferencia de este, los chocolates que conocimos anteriormente, es que estos son para beber. Ese es el chocolate que tenemos. Tenemos que batir para poder tomarla. O sea, la tenemos que cocinar. Aquí tenemos varios tipos de chocolate. Aquí ya no vamos a mencionar porcentaje. Su único porcentaje es 50 cacao y el 50 es azúcar, cuando es un chocolate natural. Y cuando es un chocolate que ya tiene un sabor adicional, tiene 40 cacao, 50 cacao, 40 es azúcar, más el 10% de sabor. Como jengibre, dices. Ah, tenemos jengibre con chile, macadamia, con arroz, menta, vainilla, naranja, almendras, canela, cardamomo, y son esos sabores que tenemos. Esta es la cáscara para la infusión, para toloresas como cales, cólicos, para la fratulencia, crudo o resaca. ¿Querán degustar ron de cacao? Poquito. Tenemos cinco sabores. Tenemos el ron de cacao con cardamomo, café, panales, chile y el oscuro. El ron de cacao con cardamomo, su sabor es dulce y amén colada. Por el sabor fruto del cardamomo. Café, el café más cacao es igual a moca. Banano, generalmente es un sabor dulce y el banano produce su propio nivel y el alcohol, entonces acelera la fronación. Chile, por el tono o sensación a picante, es maravillante. Y plain es cacao. ¿Cuál es usted? Este es ron. 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 ¿Cuál es el que más común que toman? Todos. Es que todo depende del paladar. Del paladar. Por eso es que explicamos para alcohol, ¿cuál sería el paladar? ¿Cuál sería el sabor que podría tener? El de café, digo yo. Vamos a probar el ron de cacao con café sería. Huele a café. Sí, huele bien. El primer shot es medicinal, como decíamos anteriormente, y la segunda es carcan por su puño. Huele rico. Cada quien regresa solo a la casa. Ah, pero sí se siente que baja. Por eso es que es para eliminar las presas. Ah, claro. Tampoco. Gracias por ver el video 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 Y hacemos así Y hasta obtener la cantidad que necesitamos que nos da este color y nos da este color y después de obtener y después de obtener la planta o la cinta que vamos a necesitar pasamos al proceso de teñirlo pero antes yo noamo a sexy y ya está la corteza de banano la corteza de banano o el tronco expulsa un líquido muy muy pegajoso que esto a nosotras nos ayuda como fijador así al momento de lavar el hilo o el producto este no se destiñe y no manche en el momento de lavarlo, y lo dejamos ahí durante una noche. El ejemplo que tenemos acá es lo de la saca tinta. Nosotras siempre necesitamos usar la planta muy caliente para que el hilo pueda absorber la mayor cantidad posible, solo que si me permiten. Acá nosotras ya tenemos el hilo mojado y pasamos a teñirlo para que nos de color que necesitamos. Para obtener un color mas intenso lo dejamos por una noche en el liquido. Una vez que esté, pasamos a lavarlo, quitándole el exceso que queda. Para luego secarlo a la sombra. Nosotras la sacamos en la sombra como están los demás, porque si lo sacamos en el sol, el sol nos daña el color y le quita a lo que nosotros estamos haciendo. Una vez que esté seco pasamos al proceso de urdir. Acá nosotras diseñamos el producto que vamos a necesitar. Por ejemplo, si necesitamos hacer una bufanda, tenemos que usar la cantidad de ocho palos, que son estas. Acá nosotras definimos el tamaño del producto. Y si es una bufanda, tenemos que usar la cantidad de ocho palos y darle alrededor de 250 vueltas para tener el tamaño de una bufanda. Si necesitamos hacer un producto más grande, necesitamos aumentar la cantidad de puertas y la cantidad de palos. Una vez que hayamos terminado, pasamos a retirarlo. Aquí como pueden ver, tenemos unas X o unas cruces que nosotras llamamos corazón del tejido. Esa es lo que a nosotras nos ayuda al momento de estar trabajando. Una vez que esté, pasamos al último proceso, que es el telar de cílula. Donde nosotras le damos también el diseño que necesitamos a lo que estamos realizando. Este, por ejemplo, es la tela de una blusa o de un whiffle, como nosotros lo llamamos. Aquí también le podemos dar el diseño que se requiere a lo que le estamos realizando. Y trabajamos ustedes con la mía. Y hacemos esto hasta terminarlo. Una vez que hayamos terminado, pasamos a dejarlo en la tienda para poder venderlo o hacerle otro tipo de uso. En este proceso, nosotras nos tardamos de tres a cuatro días para terminar un producto, dependiendo de lo que se está realizando. Desde el algodón hasta acá, nos tardamos de un mes a un mes y medio para terminar el producto. Por ejemplo, una bufanda se llevaría desde el principio un mes. Un mes, sí, porque es un producto pequeño. Porque depende del producto o de la tela que se va a estar haciendo. Porque hay telas que no tienen nada de diseño, pero es muy, muy, muy ancho. Entonces, se necesita mucho tiempo para poder realizarlo. Y una vez que hayamos terminado, pues lo... Sí, claro. De aquí. Ah, eso está bien, bien. Bien suavecito. Ahí está todo como comprimido. Así es. O sea, que para hacer sus palas, alrededor de cuánto tiempo se llevan. Porque ahí ya tienen diseño. Sí, pero este es otro proceso donde nosotras no trabajamos en el telar de cintura, trabajamos en el telar de pie, que es un telar de madera más grande, ya que el tamaño de este es uno muy grande en donde la mujer ya no puede alcanzar. Entonces, se trabaja de esa manera. Pero sí, también tiene el proceso del algodón, pero es un poquito más largo porque lleva bastante hilo y bastantes técnicas para realizar los diseños. No sé si tendrán alguna otra pregunta. No. Todo quedó clarito. Muchas gracias por su atención. Les invito a que puedan pasar a nuestra tienda y que vean nuestros productos. Gracias. Gracias, gracias. Una carterita. Carterita. Sí, ya. ¿Si quieren, puede detallar el mural? Ah, vale, gracias. bueno amigos todo esto que hemos visto es parte de un grupo una asociación para mantener vivos muchas de las tradiciones que aquí se tienen como la fábrica de chocolate o las plantas medicinales que también bien ah qué bonito está ese es un telar otra de las actividades que podemos realizar en san juan es poder visitar el mirador solo tenemos que tomar uno de estos mototaxis que por 10 que exhalas te dejan en la entrada para poder empezar a subir hasta el mirador es un promedio de cinco secciones hasta la parte de arriba pero vale la pena poder llegar y disfrutar de una hermosa vista y un bonito mirador señores y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.